¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo la demostración de un producto. Pues les voy a traer la demostración de un producto que se me hace súper chistoso, no sé, pero se los voy a mostrar. Es este, esta mascarilla, no sé si ahí la luz y dejen verlo. Small pink. Esta la encontré en una tienda de cosméticos de aquí de mi ciudad, pero tengo un pedido que las venden en Sally Beauty y nada más se caí y no sé la verdad en dónde más las vendan. Aquí pues no dice, solamente, de hecho no dice y viene en chino, coreano, creo que no sé si es japonés, no ubico esos kanjis. Pero en fin, es un cerdito, por eso me gustó, porque sí, me hizo súper nervioso. Pero, este, se me hizo súper chistosa, curiosa y voy a probarla, a ver qué tal. Y pues viene así, eso está pegado, eso está pegado de que así la tenían ahí en la tienda. Y, pues a ver, se supone que primero no hay que tener restos de maquillaje en el rostro, ahorita yo lo que traigo pintado es poquito rimel y los labios en el rostro no tengo maquillaje como tal, porque es lo que va a cubrir. Y, se deja la mascarilla, por los pasos que dice aquí, ¿eh? No creo que se lee en chino, ojalá. Y, creo que lo que tengo entendido, se deja 20 minutos puesta y después de 20 minutos ya nada más se hace así con los dedos, se pasa, para que se absorba todo como el juguito del que suelta esto. Bueno, quiero pensar que tiene la forma de un cerdito, no los he visto otros videos donde se prueban este tipo de mascarillas y son de diferentes animales. De hecho, hace tiempo probé una duvanda, también se veía súper vaciada y hay otras que nada más es la pura mascarilla así blanca. Pero, este, vamos a verlo. Primero, lo que casi me da mucho nervio de este tipo de mascarillas, es que vienen bien aguadotas, o sea, tienen muchas cosas así feas, o sea, que diga líquido, así como que me da nervio. ¡Ay, es blanca! Yo creí que era un cerdito. O sea, ¿por qué trae el cerdito? Digo que como no se ve el chino, ahí sí ya no sé ni qué. Pero es blanca, vean, total, qué fail para mí, en serio yo creí que era un cerdito y ya tenía ganas de así como de, ¡ay, me como un cerdito! Vean esto, viene un plástico, supongo va, no sé si el plástico, ¡ay, está rindando! No sé si el plástico se deja o se debe de quitar, pero aquí viene la tela y tiene un plástico así blanco. A ver, voy a colocarla, primero así. ¡Ay, está bien fea! Supongo que se quita el plástico. ¡Uy, no puedo ver! ¡Bien, aquí está! Creo que sí, ¡ay, se quita más! ¡Uy, me duele un poco! ¡Ay! Ya se supone que ya pasaron 20 minutos de haberme puesto esto, no seca rápido, es más no seca, se sigue sintiendo así mojado. Ya no voy a niñer quitarla. ¡Ay, qué chistoso! Le dejé pintura del labio. Y se supone que esto que quedó, de babosillo, hay que empezar a tallar así, hasta que seque, hasta que seque. Pero yo siento mi cara súper babosa. Pareciera que me puso una crema aumentante. Y está súper babosa, 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 babosa. Pues si lo sigo haciendo así, esto, miren cómo tengo los dedos mojados. No va a secar rápido. Supongo que hay que dejárselo así y dejar que seque ahí en el rostro y que ahí se quede. Para que tenga más, este, más efecto supongo. Por lo que entendí, es una mascarilla de agua, nada más en lo que dice en inglés aquí. Y es todo, que es para darle luminosidad a la piel o hidratarla. ¡Ay, está bonita! ¡Ay, aquí tiene un código! Lo voy a investigar en internet, no se me había ocurrido. Pero está súper, súper bonito, no sé, se me hace algo así. Es de Japón, kawaii. Muy tierno, no sé. Y, pues, dejaré que esto seque. Pongo que en la cámara me veo súper brillosa, así que, que seque, que seque. Y ahorita nos vemos. Bueno, pues ya secó. De hecho, más o menos, creo que aún siento así. Me quedó la cara como pegajosita, pero se siente muy, muy fresca. Quiero pensar que cuando acabe yo de secar, alguien piense, me va a sentir la cara lisita. Pero hasta el momento la siento, este, pegajosita y fresca. O sea, me sigue dando el aire en la cara y sigo subiendo así brillo, brillo, bonito. Y, pues, este, como para cuando hace muchísimo calor y siento una cara así roja, así como cansada, no sé. A mí me pasa y luego irritada. A mí luego me da como el son esto y se me pone rojito aquí. Y, pues, como que, ah, se siente bonito. Pero, pues, que ahorita como me ha hecho frío, pues, como que en mi instante así como de, uy, siento muy bien mi cara, ¿no? Pero se siente, este, muy bien. Espero que este video les haya gustado. Eh, más que nada me agarró. A mí me hizo broma esa mascarilla. Yo pensé que iba a hacer un cerdito. No la investigué antes ni nada. Como habían visto ya de varios animales, yo dije, oh, va a hacer un cerdito y todo eso. Y, bueno, pues, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó este video, regálenme un like. Y... O sea, cada interrupción que tengo yo en mis videos, cuando no suena un teléfono, cuando no se cae algo, cuando no estornudo, por Dios. No olviden darme un like si les gustó este video. Suscríbanse. En la caja de comentarios también les dejo los links a mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram para que me sigan. Y también el link a mi otro canal de vlogs para que vayan a verlo. Tengo ya por ahí unos videítos. Apenas estoy comenzando. Entonces, para que me apoyen por ahí con su suscripción y un like. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!